¡No puedo morir sin haber conocido el verdadero amor! ¡No pare! ¿Y nuestro amor? ¡Nuestro amor, Poyachela! Todo esto es culpa de doña Francesca, que nos obliga a hacer este viaje sin retorno. ¡Ay, palomita! Ahora sí nos vamos a volver a encontrar. ¡Arriba, guada! Peter, estoy preocupada. Ni siquiera cuando viajé a las Maltivas no vio tanto el adiós. Madame, si esto fuera el adiós, no quisiera ir sin antes decirle que... Buenas tardes, les habla su capitán. Eva ha pasado a la zona de turbulencia, que este es mi primer vuelo, y la verdad es que estoy un poquito asustado. ¿En qué clase de aerolínea estamos? Ya le dije que por el apuro... Peter, ¿qué era lo que tenías que decirme? Bueno, yo, yo... Dios mío... Con tanto susto, me han empezado a sudar los pies, lo siento. ¡No! 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 ¡No!